Hola a todos, la verdad es que yo les estaba grabando un episodio mientras estaba caminando pero siento que estaba muy distraída, como que no me sentía que estaba presente pero a huevo, ya de regreso y aparte hoy creé contenido entonces por eso ando maquilladita y todo el pedo a veces siento que tipo ni me conocen maquillada porque siempre ando subiendo contenido en fachas y como le dice mi esposo ahora que ando en mi homeless outfit lo único que no me gusta de grabar contenido mientras manejo es que no puedo ver las direcciones al menos que use otra, la aplicación del carro mientras manejo pero siento que no es lo mismo, me gusta mucho usar Google Maps pero bueno, la mamadita esa que me compré para el carro la verdad es que tambalea mucho entonces es un video dinámico es un video versátil, bueno no versátil, como se dice, movedizo pero les quiero contar mucho de mi experiencia amo la verdad grabar tipo estos episodios en el carro porque siento que en el carro es cuando estoy tipo como que no hay nadie más, solamente estoy yo estoy yo en mis pensamientos y siento que ya lo he dicho bastantes pero también quiero dejar super claro por qué estoy haciendo este contenido porque estoy grabando estos episodios y la razón es porque sinceramente muchas veces cuando veía mis ídolos, veía gente tipo que me inspiraban como que también quería ver cuál era el behind the scenes de ellas o sea, qué era lo que pasaban en los momentos difíciles o sea, qué era lo que pasaba porque obviamente en social media y en podcasts se ve mucho como que la enseñanza tipo aquí está el mensaje, aquí está tipo lo que me pasó pero muchas veces no vemos como que esos momentos difíciles y aquí estoy yo para demostrarles que tus sueños se pueden hacer realidad que puedes soñar en grande que puedes realmente vivir la vida de tus sueños y realmente vivir tipo una carrera que jamás te imaginaste porque estuve yo en un trabajo corporativo por 5 años y ahorita estoy tipo desaprendiendo todo ese tema que es tipo trabajar para un trabajo corporativo y tengo demasiados temas entonces maybe this is all over the place as always, yo siempre digo que it's all over the place but I don't care y nada más voy a hablar de mí aunque se siente raro hablarle nada más a una cámara la verdad, como que cuando estoy hablando con alguien siento que la conversación fluye súper fácil las ideas las tengo súper claras pero aquí pues solo suyé mis pensamientos entonces sí está medio difícil el pedo pero everything is possible creo que me pasé un rojo pero no pasa nada fue un rojo sin querer esos no cuentan bueno les voy a contar un poquito de mi proceso tipo de lo que estoy desaprendiendo y lo que estoy siento que tengo dos temas que es tipo las expectativas versus motivación y siento que van mucho de la mano entre expectativas más altas tengas y menos las cumplas siento que menos motivación entre menos expectativas tengas y más o sea y mejores resultados que tus expectativas tengas más la motivación entonces siento que sí es un temita donde yo estoy como que fuck ya descubrí un poquito más o menos como que la fórmula pero pues está difícil está difícil o sea sobresalir esas expectativas y más porque venimos de un sistema educativo o sea yo estoy en una escuela donde realmente tipo they praise so much las buenas calificaciones sé que algunas personas han ido como que a un colegio Montessori la verdad yo no tengo experiencia con eso me han explicado un poquito que un colegio Montessori es básicamente como que no hay niveles tipo no hay como que calificaciones en sí obviamente son tipo hay temas que tienes que aprender pero como que te dan a ti el material para que tú lo puedas aprender de tu manera y siento que o sea eso es un modelo educativo que me hubiera encantado experimentar que me hubiera encantado vivirlo a lo mejor y lo voy a vivir a través de mis hijos y ver las diferencias este o de personas tipo que me han contado su experiencia pero mi sistema educativo tipo jamás fue así al contrario desde chiquita siempre he estado en competencias de baile me metía a atletismo me metía a MUN me metía a debate me metía a pintura me metía a demasiadas cosas este digo no pintura maquillaje entonces siempre que hacía algo era como que ok what's the next step so I can compete este cuál es el siguiente paso para ser mejor para tipo ya ponme un horario ya ponme un entrenamiento y pues obviamente ya como que educativamente o tipo tus hábitos ya se van llenando de que ok cada vez que estás metiéndole algo a tu plato ya tienes que poner expectativas ya tienes que tener metas ya tienes que tener tipo un achievement para seguirlo haciendo y no me acuerdo la última vez que empecé a hacer algo nada más por pasión obviamente este podcast fue uno de esos pero o sea hasta eso cuando empecé el podcast fue como que ok como lo vamos a monetizar como vamos a meterle tantos episodios vamos a aprender como que muy business mindset y pues después te vas a una 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 prepa que también es como que muy calificaciones 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 tener buenas calificaciones y de ahí obviamente porque quería entrar a una universidad buena quería la verdad es que siempre fui de chiquita vi gossip girl vi como que todas esas series americanas y veía como iban a universidades wow y su experiencia universitaria y el momento en el que yo entré al TEC no a prepa TEC tipo al TEC de Monterrey el primer año y yo vivo en Monterrey o sea y ya están viviendo ya viviendo en Monterrey obviamente me doy cuenta de que madres o sea esto no se ve nada que ver como lo que se ve en la serie como lo que se ve en las películas y la verdad es que yo sí quería vivirlo yo sí quería experimentarlo entonces después de ahí decidí irme a estudiar a USC bueno no decidí y lo logré y me aceptaron a estudiar a USC y pues obviamente esos hábitos donde es tipo importan demasiado tus calificaciones importan demasiado tipo que tanto estudias de la manera que estudias me acuerdo perfectamente que creo que fue en un examen no me acuerdo en qué examen tipo de matemáticas lo hice lo fui lo presenté tipo ya entrando en USC y no acabé el examen no pude acabar el examen y jamás en mi vida había sentido lo que es no acabar un examen le marqué a mi papá llorando de que papá no manches creo que esta universidad no es para mí o sea está demasiado difícil ni siquiera pude acabar el examen y no manches tipo me lo regresaron y a todo mundo le fue súper mal gracias a Dios tipo como que hacen average en las calificaciones y terminé sacándome una B lo cual la verdad está bien pero al mismo tiempo yo estoy acostumbrada a tener A's 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 o como que 90, 100 y pues ahí también aprendes de que ok madres o sea if you wanna be top of the top tienes que constantemente estar trabajando tienes que constantemente estar tipo estudiando pero al mismo tiempo yo veía a la gente que se sacaba esos cienes y a la gente que se sacaba esas buenas calificaciones y que entregaba todos los proyectos a tiempo y que entregaba todo vivían detrás de una computadora vivían detrás de la biblioteca y pues yo estudié ingeniería química entonces obviamente en mis clases veías el estereotipo de ingeniero o sea no me quiero meter en problemas tipo de estereotipos pero el estereotipo ingeniero que ustedes ven en las películas literal eso era lo que yo tipo lidiaba en las clases obviamente había demasiada gente internacional había demasiados hispánicos había demasiada gente de la India así se dice había demasiada gente tipo asiática también entonces no habían tantos americanos o sea no sé por qué y los americanos con los que con los que entré a la universidad también se terminaron cambiando de carrera porque la verdad es una carrera muy demandante muy tienes que estar detrás tipo de la computadora tienes que estar detrás de los libros tienes que estar detrás de o sea del profesor ir a las office hours literal las únicas clases que me fue bien era porque iba a las office hours y para los que no sepan que son office hours son horas que pone el maestro donde puedes llegar tú a su oficina y preguntarles cosas pues al principio la verdad es que obviamente yo soy mucho de hablarle con el maestro y preguntarle al maestro pero tampoco sabía lo que era tener que esforzarte demasiado para poder tener buenas calificaciones o sea como que siento que en Monterrey genuinamente si estudiaba pero lo aprendía tan rápido que no tenía que estarme matando pero al entrar a la universidad obviamente me tenía que matar o sea tenía que estar estudiando de verdad horas y horas y horas y una tarea no es como que te tardabas una hora y ya hiciste la tareita no o sea había tareas que te tardabas cuatro horas cinco horas y eso era tipo o sea te tardabas cuatro horas aunque tuvieras las respuestas en Google ¿por qué? porque pues tenías que enseñar el procedimiento tenías que enseñar cómo hacerlo entonces al momento que tú hacías el problema y veías que la respuesta de Google era diferente era como que fuck ¿cómo le voy a demostrar al maestro que sí hice la tarea y que sí la hice bien cuando el proceso no llega la respuesta entonces obviamente ahí es donde entró demasiado mi disciplina entró demasiado mi determinación nunca se me va a olvidar esta vez o sea sinceramente esa fue una de las cosas que digo de que madres porque escogí esta carrera ingeniería química que es algo muy complicado y muy detrás de un libro una laptop la biblioteca mis amigas me estaban diciendo de que vamos a bungalow vamos a bungalow era domingo y pues yo los domingos los usaba para estudiar la verdad y para hacer tareas o sea entre semana ibas a clases y claro que claro que hacías tareas o sea claro que hacía tareas entre semana y claro que hacía todo eso pero sinceramente o sea así de demandante es la universidad que tipo ni el sábado ni el domingo muchas veces te lo podías tomar libre o sea tenías que terminar haciendo algo de tarea y pues más o menos o sea si te pones a pensar son esos hábitos que te empiezan a enseñar de que oye si quieres ser successful si quieres tener tipo un 100 o si quieres tener buenas calificaciones tienes que trabajar de lunes a sábado o de lunes a domingo tienes que estar tipo enséñame tienes que enseñarme tipo todo el behind the scenes tienes que enseñarme todo no sé qué entonces desde ahí ya vas agarrando ese hábito o ese mindset de que me la tengo que partir para poder lograr lo que yo quiero lograr y ahorita que he tenido mucho tiempo como ya llevo dos meses desde que me salí de mi trabajo corporativo y veo muchas carreras he explorado muchas carreras me he metido a ver a demasiados emprendedores o sea he estado leyendo demasiados libros y me encanta que algo que te dicen bastante es obviamente si tienes que trabajar para lograr tus sueños obviamente si tienes que saber qué es lo que quieres tipo ser disciplinada ser constante pero no te tienes que matar no te tienes que tipo partir o sea no tienes que desbalancear tu vida y dejar tipo tu lado amoroso o dejar tu lado de este social o dejar tipo tu lado lo que sea para lograr tus sueños o sea es es un mindset que siento que nos tenemos o sea que nos enseñaron again tipo en USC te enseñaban que si de lunes a si de lunes a domingo no estudiabas o no hacías las tareas realmente no te iba muy bien en especial en especial porque pues no nada más tienes una clase tienes cinco tienes seis y si para las seis clases que estás tipo inscrita en este caso también para las seis áreas en las que estás haciendo cosas o sea que por ejemplo en este caso yo tenía un full time job tenía el podcast tenía bueno tengo semilla tengo el podcast y aparte pues también novio socialito vivir en los ángeles o sea vivir en una ciudad como los ángeles quieres estar saliendo bueno going back to the point me estaban diciendo mis amigas de que vamos a Bangalow vamos a Bangalow vamos a Bangalow yo de que fuck o sea si quiero ir realmente si quiero ir pero sé que si no voy no me va a ir bien en el examen y imposible imposible o sea llegar y que te vaya bien no ir a Bangalow llegar y ponerte tipo estudiar o ponerte a hacer la tarea o sea yo sé que cuando ya me echo mis copas me vale madre tipo digo fuck it y no termino haciendo las cosas entonces también es como que parte de conocerte a ti y pues obviamente no fui en eso me mandan un video con Justin Bieber y yo de que en ese momento yo era super fan de su música o sea creo que era de las épocas donde estaba el álbum de Purpose creo wait dije no mames o sea digo again es que te vaya mal en un examen versus ir a ver Justin Bieber 5 segundos o sea pero pues en ese momento llevaba que dos años viviendo en Los Ángeles y ahí es cuando estás tipo con todo el glamour de lo que es Los Ángeles de que quieres hacer todo quieres ver todo y pues no lo logré y siento que es más o menos como que una era un taste de lo que de mis hábitos y de mi mindset que es como que wait tipo ve lo que estás haciendo o sea te estás matando y estás dejando de vivir y siento que un algo con lo que he batallado demasiado o sea yo ya le tengo pavor al burnout le tengo pavor porque sinceramente yo creo que mi burnout se convirtió en depresión pero depresión o sea intenso que ya tipo empezó a afectar otras áreas de mi vida la verdad es que me estaba peleando bastante con mi novio ahorita ya se puso me estaba peleando bastante con mi novio me sentía súper insegura ya ni siquiera quería salir empecé a o sea de la ansiedad o de la depresión la verdad empecé a comer demasiado pero de una manera no saludable dejé de hacer ejercicio como que ya hasta me veía en el espejo y era de que pues ya o sea tiras la toalla pero al mismo tiempo no tiras la toalla porque después de dos semanas de estar en esa depresión te entran cuatro días de motivación porque ya te hartaste de estar sentada en el sillón y en esos cuatro días logras bastante pero luego en esos cuatro días estás en chinga estás en friega y ves que con esa chinga y con esa friega no lograste cosas maravillosas again las expectativas altas entonces vuelves a entrar en ese círculo tipo de burnout y de depresión y no tienes ese balance entre el trabajo y vivir la vida ¿sabes? y pues la verdad también algo con lo que he batallado bastante y lo que he platicado muchísimo en terapia es que desde el San Roberto en esta ocasión tipo que es la escuela donde yo estudié te enseñan a que tu valor es lo que tú estás logrando entonces yo sentía que como no estaba logrando cosas maravillosas again expectativas altas no estaba logrando cosas maravillosas mi valor era nada era cero o sea o como que veía que otras personas comparación veía que otras personas estaban logrando cosas increíbles con el mismo o la misma o menos cantidad de trabajo yo decía pues a lo mejor no es para mí o a lo mejor esto tipo it's not me algo que o sea que tuve que desaprender bastante es que mi valor no está asociado en absoluto en cuánto dinero haga qué es lo que tengo en mi cuenta de banco cómo se ve mi casa cómo se ve mi carro cómo se ve mi trabajo tipo qué es lo que estoy haciendo entonces como que demasiados temitas que he tenido que ir aprendiendo y ahorita que estoy o sea básicamente desempleada pero al mismo tiempo ya quiero dejar de decir desempleada porque no es como que estoy rascándome los huevos en el sillón al contrario o sea estoy tipo en la computadora estoy socializando estoy creciendo mi network estoy leyendo estoy aprendiendo estoy viendo tipo de inspiración estoy buscando inspiración pero también al mismo tiempo algo que me di cuenta uno de mis sueños es escribir un libro este y publicarlo todavía no me pregunten de qué eso todavía lo estoy descubriendo pero ya empecé a escribir llevo ya un año escribiendo nunca he publicado nada de lo que he escrito pero obviamente me encantaría y a lo que voy con esto es que o sea en mi research según yo empecé a ver como que demasiadas series que se tratan de escritoras digo obviamente no es el lo real es como decir que tipo Grey's Anatomy así es como se ve la vida de los doctores obviamente no es tipo un drama le meten demasiado como que wiri wiri wara wara para que se vea el glamour para que se vea cool para que tipo se vea engaging pero pues mucho de ser una escritora es salir a buscar inspiración es salir a vivir la vida es salir a como que realmente nutrirte nutrir tu creatividad y muchas veces nutrir tu creatividad no es detrás de una computadora no es sentándote en el tipo en una oficina no es sentándote en una biblioteca nutrir tu creatividad muchas veces se ve como seguir tu intuición y seguir tu corazón o sea si tu corazón te dice de que wey se me antoja demasiado ir a Michael's y comprarme pinturas y pintar un canvas pues hazlo o si tu intuición te dice como que wey la neta quiero explorar pottery tipo me quiero meter a un curso pues métete al curso o sea porque eso es nutrir tu creatividad eso es nutrir tu esencia eso es nutrir tipo quien tú eres entonces está demasiado loco porque o sea en mi o sea de mi experiencia en USC de mi experiencia en el San Roberto de mi experiencia en la prepa tech de mi experiencia en el trabajo corporativo nadie te enseñó a que así tipo te nutres a ti misma en lugar de estarte nutriendo de tu jefe en lugar de estarte nutriendo de tu profesor en lugar de estarte nutriendo de el libro o de la biblioteca si me entiendes o sea que tipo literal en un trabajo corporativo estás tomando el jugo de tus co-workers el jugo tipo de tu jefe y eso es lo que te está nutriendo o sea eso es lo que te estás casi casi tipo convirtiendo entonces como se me están abriendo demasiado los ojos donde he platicado mucho con personas que tienen un trabajo no corporativo y que les pregunto tipo como se ve su vida y hay gente que dice que pues la verdad mi vida se ve por proyectos o sea hay como dos tres meses que los tengo súper ocupados en el año porque tengo un proyecto en específico y gracias a Dios tipo esos proyectos me han llegado orgánicamente y o sea se acaba el proyecto no sé cómo llega el próximo proyecto y siento que esto va de la mano demasiado con lo que dijo Ricky en el podcast que tipo con un actor te llega un proyecto te llega una oportunidad se acaba ese proyecto y no sabes cómo llega el siguiente y obviamente un trabajo corporativo te enseñan bastante que como que pues todos los días del año tienes trabajo todos los días del año tienes tipo que ir detrás de ellos o que ir a la oficina y un trabajo como un actor es tipo por proyectos o sea en ese proyecto que estás participando te puede ir súper bien y con ese puedes estar casi casi de vacaciones los siguientes dos meses o los siguientes tres meses y luego conseguirte otro proyecto y yo como que guau entonces a lo mejor mi vida también se puede ver por proyectos también se puede ver por fases también se puede ver como vivir de vacaciones tienes más de los pinkies diez días que te da un trabajo corporativo o pinkies tres semanas que te da un trabajo corporativo o sea si te pones a pensar nada más tener tres semanas al año de vacaciones no mames o sea meta no te da tiempo de nada no te da tiempo de nada o sea casi casi en esas tres semanas tipo un día lo usaste para viajar a una boda que tienes que ir otro día lo usaste tipo para visitar a tu mamá el Mother's Day otro día lo usaste pero luego ya no te o sea ya casi ni te quedan días para ti ¿sabes? y bueno siento que muchas ya empresas ya no tienen como que vacaciones ilimitadas y ya tienen este varios otros protocolos o lo que sea o policies sobre cómo se ven los nuevos trabajos pero pues o sea hasta eso en USC lo que te enseñaban era que mientras estás tipo en la escuela es dale duro dale duro dale duro y luego viene el Summer Break y el Winter Break y pues como creo que son como tres meses al año tipo en total de vacaciones ¿sabes? o sea que no estás pensando pero hasta eso ya o sea ni siquiera te dan el Break Break porque también te ponen en tu mentecita de que oye el trabajo tienes digo en el verano tienes que trabajar no puedes estar rascándote los huevos tipo rascándote los huevos se ve mal ¿sabes? o sea o porque está tipo tu resto me vació por dos meses o porque no hiciste no sé qué entonces again te ponen o sea te inculcan los hábitos te inculca la energía de que siempre tienes que estar en chinga y llevo toda mi vida en chinga o sea realmente llevo toda mi vida en chinga y este tiempo que según yo estaba de vacaciones pero realmente ni siquiera fueron vacaciones vacaciones porque estuve planeando mi boda y estuve casándome lo cual sinceramente fueron tres semanas súper ocupadas súper determinadas o sea era mover cajas era ir al Costco comprar todo y digo suena súper sencillo y suena de que ay wey del y quisiera que se fuera a mi trabajo y yo también pensaba así hasta que entiendes tipo todo el estrés que lleva planear un evento pero luego dije de que ay wey pues X o sea ya me tomé las vacaciones regreso al trabajo o sea regreso a trabajar para mí luego luego again me volví a dar cuenta que es de que wey pero es que esas no son vacaciones o sea vacaciones es realmente relajarte o sea mis amigas me acuerdo que una amiga me preguntó de que wey y desde que renunciaste tipo no te has tomado un día para ti yo de que wey pues o sea si me he tomado un día para mí de que no sé me voy a un coffee shop dos horas y luego de ahí me voy a no sé qué y es de que wey no pero realmente un día para ti o sea un día y yo de que no pues la verdad no fue de que wey no mames o sea estás en Los Ángeles tipo hay demasiadas cosas que hacer porque no te tomas un beach day y yo wey que pedo que ni siquiera te inculcan que tu valor está demasiado en lo que estás ganando en tu trabajo y lo que sea que luego luego el momento tipo de que me despidieron luego luego fue de que ok what's the next step qué es lo que tengo que hacer qué es lo que tengo que estar trabajando qué es lo que tengo que estar haciendo y pues la vida no se ve así la vida también es para disfrutar la vida también es para querer a tus o sea abrazar a tus seres amados si es que un día te quieres tomar dos días para poder ir a la playa disfrutarte y recargar batería eso está bien y mucha gente tipo lo ve eso como weak lo ve eso como tipo innecesario wey no todo es el trabajo entonces siento que también al momento de que me di cuenta tipo de eso decidí turn that switch off en no estar pensando en el podcast en no estar pensando en semilla en no estar pensando on what's the next step en no estar pensando tipo qué pedo conmigo en realmente como wey aburrirme hace años que no sabía lo que era aburrirme sabes de que fuck no tengo nada que hacer tipo qué hago pues no puedo agarrar mi computadora no puedo agarrar tipo o sea mi ipad para trabajar entonces qué hago pues lo que hice fue literal aburrirme y me puse a leer me levanto literal mi novio bueno mi esposo ahorita me decía de que wey no mames tengo una envidia que me estoy yendo tipo a trabajar y tú estás en la cama leyendo un libro y yo wey es que la vida también se puede ver así o sea y también entender que la vida es por fases o sea no estoy diciendo que todos los días de mi vida tipo me voy a levantar con la energía y con o sea con la el tiempo de leer un libro no o sea va a haber tiempos donde ni siquiera puedes hacer eso pero let's do it o sea la vida también se puede ver así la vida también tipo puede ser por fases sabes entonces aprendí durante ese tiempo que literal me forcé a aburrirme que le estaba poniendo demasiadas expectativas a las cosas que le estaba poniendo una mentalidad de que wey o sea por ahorita este proyecto vale mierda hasta que empieza a generar dinero o hasta que empieza a ser x y o z y me di cuenta que no o sea que realmente el proyecto se puede disfrutar que el proyecto le puedo meter pasión le puedo meter o sea primero emoción primero o sea alegría corazón que fluya y luego ya después veo que onda o sea y yo sé que obviamente gracias a Dios tengo ahorita un esposo que me puede ayudar económicamente tengo un papá que me puede ayudar económicamente tengo amigos que me pueden ayudar económicamente con o sea y todos me pueden ayudar también con su amor con pendejaditas o sea ahorita con una amiga le dije o sea estamos haciendo intercambio de que wey nos ayudamos a hacer contenido tipo así ya no le tengo otro costo adicional perfecto otra amiga de que con las uñas estoy pensando o sea literal estoy considerando digo la verdad me vale hacerme las uñas pero digo si me las pueden hacer gratis porque no estoy considerando ir al salón donde me hacen las uñas a decirle de que hey que te parece si te creo contenido o sea en cambio de uñas y te creo no sé como que no sé cinco posts y también te dejo reviews o te dejo tipo tiktoks o lo que sea y pues encontrar cosas que te puedan ayudar a rebajar esa carga económica ser creativos o sea la vida es de ser creativos la vida se trata de experimentar la vida se trata de disfrutarla y pues siento que también al momento de meterle esta energía también al momento de meterle eso es una receta increíble para mantenerte motivada es una receta increíble para realmente quitarte esas expectativas o sea lanzarlas por la puerta lanzarlas por la ventana atropellarlas y no dejar que te estén limitando y no dejar que te estén deteniendo porque sinceramente eso es algo que también por lo que te di muchísimo regresar a trabajar y again estoy diciendo trabajar tipo trabajar para mí porque descubrí que realmente estaba muy burn out de la vida estaba muy burn out de que llevo casi o sea toda mi vida en chinga tipo desde chiquita o sea de la escuela me iba al baile del baile me iba tipo a entrenar atletismo de ahí me iba a la casa a hacer tarea tipo cenaba a dormir y otra vez al día siguiente y hasta eso los fines de semana también los fines de semana tipo pues entrenaba para competencias o sea de baile o tenía no sé mis clases religiosas lo que sea y pues ya o sea estoy ya de regreso estoy la verdad súper súper feliz de que ay la verdad no sé de dónde estoy yendo y creo que ya me perdí bueno voy a cortar esto porque ya me tengo que ir pero esa es la enseñanza del día de hoy pregúntate o sea por qué estoy tan desmotivada qué es lo que yo estoy haciendo para realmente todos los días amanecer desmotivada qué es lo que yo estoy haciendo para todos los días amanecer con poca energía qué es lo que puedo hacer para motivarme día a día qué es lo que puedo hacer para crecer día a día qué es lo que puedo hacer para divertirme día a día para nutrir mi creatividad para nutrir mi esencia, para nutrir quién soy yo, y pues en este caso tocó que me despidieran y realmente tomarme el tiempo para sentarme y hablar con mis amigas y decirles tipo lo bastante que estoy batallando con, o sea, no con mi depresión, pero como que con la falta de motivación o como que me siento burnout o que me siento exhausta, para analizar todos los hábitos, es como cuando estás en una mala relación y no te das cuenta que estabas en una mala relación hasta que cortas y dices de que damn, tipo como dejé tantas cosas ir, como dejé tantas cosas pasar, y pues en este caso la mala relación que yo tenía era con el trabajo, era también tipo con la expectativa de mi valor es igual a tipo mi trabajo, y ahorita como que siento un release de energía, como que un peso menos encima de que ah, o sea realmente ahorita no importa que tanto dinero esté haciendo, o sea, obviamente publicó muchísimo como que I'm gonna be a millionaire porque, wey, quiero entrar, o sea, estoy entrando en sintonía con esa abundancia, estoy entrando en sintonía con esa, con esas ganas de vivir y, o sea, y más porque la abundancia no es tipo quiero ganarme un millón de dólares para poderme comprar una bolsa Gucci, no, es quiero ganarme un millón de dólares para poder pagar el seguro que quisiera, tipo para poder que si algo me pasa, California es carísimo, o sea, una limpieza de dientes casi casi te vale 600 dólares para poder, mira, limpiar mis dientes cada, cada seis meses, para poder hacerme todos los test, tipo del doctor que quiero, para poder estar limpiando mi carro, o sea, un car wash te vale ya 40 dólares, ¿sabes? Entonces hay veces que hasta limpio mi carro una vez al mes porque no quiero estar gastando 120 dólares o, hagan la matemática, 140, 160 dólares al mes en el carro, pues ahora ya lo puedo hacer, o sea, y aparte ese dinero no nada más es para mí, o sea, es para poder ayudar a las demás, para poder crecer mi equipo, para también tipo, ayudar a más personas y no nada más depender de que, sometimes I feel like I'm the bottleneck, porque yo soy la que estoy grabando el contenido, yo soy la que estoy editándolo, yo soy la que lo estoy publicando, yo soy la que me estoy tomando el tiempo para hacer todo eso, y pues muchas veces, por más que queramos compartir más, y por más que queramos enseñar más, y por más que queramos hacer todas esas cosas, pues a veces requieres un equipo, y pues si no, si no hay, si no hay lana, el perro no baila, Entonces, pues, ese es el episodio de hoy, espero les guste, díganme qué piensan, o sea, de verdad quiero saber qué es lo que piensan, de verdad quiero saber qué es lo que ustedes opinan de su trabajo corporativo, cuáles son los hábitos que están viendo que dices de que, wey, esto la verdad no me está sirviendo, o creo que este hábito no es el mejor para mí, I know it was all over the place, pero espero, y les haya enseñado, again, les quiero compartir mi experiencia, por si alguien se siente, o está pasando por algo similar, sepan que no están solos, que yo también me deprimo, que yo también sufro de burnout, que yo también sufro de, tipo, no estar motivada, aunque cuando estoy en la cámara, me da risa porque una amiga me dice de que, wey, cómo que te sientes triste, tipo, siempre que te veo estás demasiado feliz, y yo, wey, porque siempre que me ves, tipo, es cuando quiero salir, es cuando ya pasé mi depresión, sacas, o sea, no voy a salir de mi casa deprimida, al contrario, cuando, cuando no quiero salir, como, cuando no me ves, como por dos semanas, o como por un mes, es porque realmente estaba deprimida en mi sillón, y ahora cuando me estás viendo, ya estoy feliz, entonces, ay, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, los amo con todo el corazón, y por favor, compartan mis experiencias, adiós.